¿Aló? ¿Leonardo? Sí, con Miguel Alfonso, ¿cómo te va? ¿Cómo? Pues desesperado, si es que mi teléfono está dañado. Ya sabes cómo son los servicios en esta ciudad. Sí, sí, pero voy a ir a la cena. Envíame al chofer en una hora mientras me pongo el smoking. No, no, dile al embajador que voy a ir de todas maneras, que no se preocupe. Rocío. Bueno, eso sí, tendría que consultarlo un momento. Disculpe. Sí, no quisiera abusar de su amabilidad. Podría dar su número de teléfono para que me llamen, es una tontería, es para que me confirmen si envían por mí. ¿Quién podrá ser? No sé. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Me escondo. No, aproveche y coge el teléfono. Hola. Envíame un fax.